Buenas noches a todos los aquí presentes, a los que nos acompañan por el Sistema Nacional de Televisión y por CX6 Sodre. Para mí es más que un gran honor el estar hoy con ustedes aquí abriendo este acto, en el que gracias a Dios nos toca vivir y compartir la sexta edición de esta fiesta, Uruguay le canta a la Virgen de los 33. Un nuevo año y con él nuevos artistas, todos ellos generosos, pródigos y más que bien dispuestos, todos ellos han querido formar parte de este homenaje a la patrona del Uruguay. Artistas que quieren hablar, artistas que quieren cantar, que quieren bailar, artistas que quieren tocar sus instrumentos para poder pasar todos juntos esta fiesta de unidad con la mejor de las alegrías, que es la alegría de estar unidos en el espíritu. A todos ellos, a todos los artistas, nuestro agradecimiento. La cultura de nuestro pueblo tiene muchas raíces y como toda cultura, cultura viva, se va renovando sin cesar, pero no cabe ninguna duda que entre sus raíces más profundas está la que aportó y aporta la comunidad cristiana con sus símbolos, con sus vivencias y con sus tradiciones. Las actuaciones de distinto género que se presentan hoy nos hacen ver cómo en toda nuestra tradición siempre está presente la luz que nos viene de la palabra del Señor. Y al lado del Señor siempre estuvo, está y estará ella, la Madre, la querida Virgen María, y en este caso, inspirando a las artes. Esta imagen de la Virgen de los 33, de alguna forma sintetiza la mezcla de diversas fuerzas que se unen para darle vigor a la cultura de nuestro pueblo. Ella está representada en una talla chiquita, realizada por los artistas guaraníes del siglo XVII, artistas de los pueblos de las misiones orientales, allá en nuestro norte. Esta pequeña estatuita, cuidada por Antonio Díaz, indio de Santo Domingo de Soriano, vio los inicios de la primera población del pintado, allá por el 1779, y luego fue fundadora aquí mismo, de esta villa de San Fernando de la Florida, en el año 1809. Ella estuvo aquí presente en un acontecimiento fundamental. Cuando en la humilde capilla de este pueblo, vio cómo el gobierno provisorio, cómo los asambleístas de la independencia, cómo esos 33 orientales, le inclinaban la bandera tricolor a sus pies. Es desde entonces que el pueblo empieza a llamar a esta pequeña imagen, de una manera totalmente espontánea, la Virgen de los 33. Ella inspiró a escultores y pintores, como lo muestran las obras de esta basílica. Ella inspiró también e inspira a poetas y músicos, como lo escucharemos aquí esta noche. Y en cuanto a nosotros, por estar frente a su imagen, por su sola presencia, surge de nuestro adentro una gran emoción, porque vemos en ella la fundación de todo lo nuestro, de nuestra nacionalidad. Vemos en ella nuestros campos y su gente, nuestras ciudades y su gente. Vemos reflejados en ella todos sus hijos, los hijos de esta tierra, a negros y mestizos, a indios y blancos, todos juntos, amalgamados y en paz, con una fe fortalecida, siempre en pos de un mejor mañana. Y ahora con ella y para ella, disfrutemos entonces de esta fiesta. Muchas gracias. ¡Gracias!